Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar En mi niño yo te dejo mi retrato En él tienes el cariño que te di Cuando crezca le platicas de su padre Más no le digas que me traicionaste a mí Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que tú misma preparaste En mi tumba pon la cruz que yo te pida Que sea negra, que sea negra No la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Que sea negra que yo me ά Gracias por ver el video